Pa' tu llévame la vida, cuánto que te están dando Pa' tu tenerme ese adema, cuánto que te están dando Pa' tu tenerme ese odio, cuánto que te están dando Cuánto, 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 cuánto que te están dando Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste, que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste, que se muera Mueve esa chapa Todo el mundo al suelo, que llegue yo Y bajé con una grasa que está todo Súbelo a to, 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 rompe el kit y po, po, po De aquí pa allá la calle es mía Por todos los lados la tengo prendía Si me robes tu jeba mala mía El alfa te dejó la pita y yo te voy a dejar la melodía Pa' que baile te dejé la melodía Pa' que baile te dejé la melodía Cuánto que te están dando, pa' tú tenerme ese adema Cuánto que te están dando, pa' tú tenerme ese odio Cuánto que te están dando, eh Cuánto que te están dando, dime, pa' tú también envidiando Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste, que se muera Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste, que se muera DJ, 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 DJ D-1 Papi hay en el cielo Comandando la tropa Somos Toppoint, Mister Olega Imperial Record Natta, Babync, Dímelo, Iwan Ariel El Culú, Ariel D. Sánchez Kofal, Pretty Swagger Bianca, La Lananing Music Comando, Kulata Arrog preserved music Bajamos a quedarnos con la calle de nuevo